Que solo estoy, mi amor sin ti, culpable soy, lo sé, y tal vez ya nunca más podré contar con tu calor. Que solo estoy, mi amor sin ti, culpable soy, lo sé, lo sé, y tal vez ya nunca más podré saber de tu querer. Yo, que destruí todos tus sueños, y me sentía de ti dueño, solo tengo soledad. Oh, perdóname, hay un ángel fruto de este amor, él, él espera todo de los dos, hazlo por él. Yo, que destruí todos tus sueños, y me creía de ti dueño. Solo tengo soledad, perdóname, hay, hay un ángel fruto de este amor, él espera todo de los dos. Hazlo por él, perdóname, hazlo por él. Perdóname, perdóname.